hola chicas bienvenidas una vez más aquí a su canal divoneos hoy en esta ocasión les traigo un diseño en este tono morado que es una mezcla que yo realicé hace ya tiempo y este se los quiero mostrar ahora en este diseño para ver qué tal les parece y ojalá y que les guste este diseño aquí les muestro este pincel es el de frida carlos solamente que yo le puse ese mango negro porque el otro como en otro vídeo les dije lo eché a perder pero es un número 8 es con el que yo trabajo como ustedes ya lo saben y aquí vamos a empezar a poner la primer perla en el área de borde libre o en el área de peralte esta perla la vamos a estar llevando hasta el número 7 como pueden como ya saben yo tengo mucho o sea a mí me gusta hacer las uñas largas como para que el diseño se aprecie más estos diseños te los pueden recrear en número 2 en adelante o hasta en el número 1 también se puede realizar pero pues ya saben que me gusta realizarlos en para traerlos ustedes en en uña larga entonces como pueden ver aquí estamos haciendo la forma de una punta coffin ustedes pueden hacer la punta coffin cuando si la van a hacer con la uña escultural se pueden ir guiando con las mismas líneas de las formas esculturales ya que por eso las tiene para que nos ayude a irnos moldeando poco a poco e irnos acostumbrando a ellas ya una vez que ustedes se hagan más diestras más más este profesionales o como les puedo decir sin que tengan mucha más práctica verán que ya no van a necesitar ni siquiera guiarse por las líneas ya solamente lo van a hacer automáticamente a la punta que ustedes quieran aquí estamos aplicando la perla del área de cutícula esta también de igual manera la difuminamos hacia punta recuerda inclinar tu dedo para que la misma gravedad te ayude y el acrílico corra hacia punta y no hacia piel perdón aquí vamos a hacer la misma técnica o la misma aplicación de igual manera con la misma mezcla van a ser todas las uñas van a llevar la misma mezcla en esta ocasión quise hacer este diseño así como para tipo de noche parece la mezcla parece así como un universo por tanta decoración que trae y el color oscuro entre moradito y plomo esta mezcla son dos colores es como mora da un efecto morado pero también así como grisáceo y está muy padre y da así como como les acabo de decir como un universo así muy padre muy bonitas no sé si le voy a poner uñas acrílicas universo al diseño o al título o solamente uñas para para noche uñas para una fiesta de noche o algo así a ver qué se me ocurre ya ven que estoy bien loco aquí vamos a poner otra perla en el en al principio la uña natural y la vamos a estar difuminando ligeramente hacia punta recuerden que yo estoy utilizando el monómero de secado rápido es por eso que ustedes ven que las perlas las manejo como como si nada como muy rápido muy bonito porque este este monómero perdón nos ayuda a que el acrílico seque suficientemente rápido y no se nos oscurra para nada al contrario tenemos que trabajar un poquito más rápido porque si no se nos seca la perla y no la llegamos a difuminar pero la verdad ahorita para este tiempo yo les aconsejo que se busquen cualquier tipo de marcas pero que sea monómero de secado rápido y verán que ustedes van a estar trabajando súper bien ya tanto con clientas o ustedes mismas aquí terminamos de aplicar la perla última como pueden ver y a continuación les voy a enseñar cómo vamos a estar encapsulando ya que aquí tuve unos errores pero como saben yo no los borro yo no los edito los errores para que ustedes vean que todos cometemos errores y que hasta el hasta el más hasta el mejor cazador o buen cazador algo así se le va la liebre entonces miren como pueden ver aquí se me secó el acrílico está súper o sea no sé como que lo puse y pum se secó entonces pero eso es estos pequeños detallitos ahorita van a ver ustedes que con la limada se arregla fácil entonces aquí puse otra perla y la estoy difuminando ligeramente hacia punta después pongo otra en área de cutícula y la difumino hacia punta ya después fuera de toma le puse una perla más en área de punta perdón y la difumine hacia cutícula para arreglar lo que es el error y aquí ya les muestro cómo quedó las uñas encapsuladas aquí vamos a empezar a limar con una uña 100 100 recuerden que si ustedes van a empezar a limar con las con las limas perdón 100 100 recuerden quitarles el filo ya sea raspándola levemente con otra lima en los filos de las mismas limas para retirar filos y no llegarse a cortar ustedes o a una clienta eso es un tip que les paso es muy muy importante eso chicas porque por accidente pueden llegar a cortar a las clientas o ustedes mismas entonces aquí vamos a estar dando la estructura a la uña como pueden ver limamos en un ligero limado envolvente hacia los lados hacia el medio limando faldones laterales y punta para o sea para cuadrar punta y aquí ya después vamos a empezar a pulir con este buffer de fantasineos que ya está bien viejito pero pues para los vídeos me ayuda y este y pues bueno ya una vez que limé y pulí aquí como pueden ver toda estoy puliendo verdad pero ya una vez que limé y pula voy y me lavo las manos con agua y jabón para retirar cualquier tipo de polvo y no contaminar así el gel que vamos a estar utilizando a continuación bueno no después de hacer una rosa en tercera dimensión porque les quise mostrar cómo como me lo han pedido de cómo es que yo hago las rosas así paso a paso entonces estas rosas se las quise mostrar de principio a fin estoy utilizando el color blanco lesher está más adelantito ya que terminemos la rosa se los voy a estar mostrando y estoy utilizando un pincel número 2 que este pincel no tiene marca pero de igual manera me gusta bastante como el de pure color que el de pure color como pure color lo pueden conseguir en línea ya sea en amazon o en ebay algo así escuché a unas chicas como siempre se los comento yo no me no me canso de comentarse los chicas porque a lo mejor es hay otra chica que entra o sea hay varias chicas que van entrando al canal nuevas entonces pues para que vayan oyendo las historias de dónde pueden encontrar sus cositas entonces aquí abrimos el pétalo como lo pudieron ver lo abrimos como un gajito de naranja y después lo vamos a ir a presionando 45 yo lo trato de presionar así para que quede muy plano ni no no tan plano pero no tan tan elevado tampoco para que la flor no esté muy muy como se con alto relieve bueno aquí estamos haciendo la misma técnica abrimos el gajito hasta ustedes pueden abrir el gajito al tamaño deseado que ustedes quieran hacer el pétalo yo solamente lo abro este pétalo lo abrí un poco más como pueden ver ahí se me cuarteó el pétalo pero eso no pasa nada porque aún así le da textura a la rosa ahorita van a ver ustedes cómo queda al final y la verdad que quedó muy muy bonita recuerden que entre más pétalos pongas al centro más pequeñas las perlas tienen tienen que ser más pequeñas las perlas porque los pétalos deben de ir un poquito más pequeños para que le vaya dando esa textura a la rosa y se entienda la tercera dimensión que tú quisiste hacer aquí como pueden ver es muy fácil la rosa chicas es muy 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 fácil vean cómo cómo es o sea es tan fácil que vean cómo es solamente es ir abriendo las perlitas ir aplastándolas solamente eso es no es nada del otro mundo todos lo podemos hacer si yo pude también ustedes pueden chicas yo antes no podía ni hacer un pétalo de esas florecitas básicas en serio pero con la práctica y en cada vídeo a mí me salían horrorosas pero con la práctica me fueron saliendo mejor y mejor y ahorita me siento a gusto como hago yo la tercera dimensión espero que ustedes les guste de igual manera y pues miren aquí solamente en el medio vamos a hacer vamos a poner una perlita así y aquí les muestro el color que usé para la rosa es el blanco leche y el pincel es el número 2 no tiene marca chicas no sé dónde lo puedan conseguir ya como pueden ver ahí ya está la rosa terminada solamente le agregué otro pétalo más hacia un lado y un capullito como para a figurar que es otra rosa entonces aquí ya solamente vamos a aplicar el gel de mc desde área cutícula hacia punta sellando laterales faldones y sellando también de igual manera punta para que no se nos craquele ni se nos levante nuestro gel así muy bonito lo vamos a ir aplicando de igual manera en todas las uñas y la verdad este resultado me gustó bastante aunque las uñas pues están un poco serias pero la verdad pues para una fiesta de noche o una cita de noche que tengan ustedes con su galán o algo así este ustedes se las pueden aplicar y parece la verdad parece como un universo por tanta decoración brillo y todo lo que tiene no le aplique piedrita solamente le hice la rosa y pues aquí a continuación ya les muestro el resultado ese es el resultado de estas hermosas uñas esperando que ustedes les gusten que la lleven a cabo la recreen y recuerda suscribirte al canal dar clic a la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis vídeos que yo estaré subiendo uno cada día pues este es el resultado chicas espero que les guste déjenme sus comentarios y recuerda vivir para soñar y crear para inspirar soy tu amigo divoneos y nos vemos hasta la próxima Chayito Valdez